Hola gente de Orbita Rock, somos Flora Caníbal. La banda se formó en el año 2010 y surge como una respuesta a la necesidad que teníamos Tana y yo de hacer música, Tana tenía muchas ganas de cantar y de soltar muchas cosas de recuerdos de su niñez y yo decidí acompañarla con beats electrónicos y con una necesidad de hacer música que estaba teniendo. Nos juntamos y ahí nace Flora Caníbal. Bueno, las influencias de Flora Caníbal van por muchos extremos. A mí me encanta la música de cantina, digamos que rescato el bolero, todo lo que escuchaba antes, pero también me gusta el rock, también me gusta la electrónica, entonces digamos que todo eso se vuelve una combinación aquí dentro de lo que nosotros hacemos. Exacto, también de pronto pues como que musicalmente nos acercamos mucho al trip hop, al dub, nos gusta pues como mucho ese sonido lo-fi que tienen estos géneros y pues combinarlo con esa potente voz que tiene Tana. 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 A las 4 y 20 de la tarde en el escenario ECO. Por allá los esperamos para que conozcan la propuesta y para que se la gocen. Escenario ECO, 4 y 20 de la tarde, domingo 17, Flora Cañón. ¡Gracias por ver el video! Pidan en Google y nos encontrarán ahí, estamos donde sé.